Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Odessa dejó al menos 18 personas fallecidas. Un nuevo ataque en Odessa deja casi una veintena de víctimas mortales y decenas de heridos, entre ellos tres menores de edad. Las autoridades ucranianas informaron que el ataque tuvo lugar a las 6 de la mañana hora local, en el distrito de Viljorod de Nestrovsky. Aseguran que aviones estratégicos de Rusia lanzaron los misiles desde el Mar Negro. Según el Servicio de Emergencias de Ucrania, un misil impactó en un edificio residencial de nueve plantas y otro en un centro recreativo del distrito. En la región de Odessa, que es fronteriza con Moldavia y Rumanía, resiste el último puerto bajo control de las fuerzas ucranianas. Hasta ahora, las tropas rusas han limitado sus ataques en esta zona y los han centrado en destruir las infraestructuras que unen a la región con sus fronteras europeas. Y damos la bienvenida a nuestro colaborador, experto en temas internacionales, Carlos Ramírez. Pau, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Por favor, ¿cómo va la situación en Ucrania? Mira, esta es una breve actualización, puesto que es importante recordar que estamos al mero principio del verano y en realidad el punto culminante de las hostilidades entre la OTAN y Rusia en el eje central ucraniano se van a dar en otoño y en invierno, precisamente por la confluencia de dos factores. Uno es el militar, en donde el desgaste del ejército ucraniano estará en su punto terminal y en siguiente lugar, obviamente la necesidad urgente de toda Europa, incluso Ucrania, de recibir gas ruso para la calefacción y para la industria en esos meses, ahora que Europa está muy por debajo de los almacenamientos necesarios para confrontar el invierno. Mira, rápidamente, esto es lo que está sucediendo el día de ayer en la parte oriental de Ucrania. Sebradones ya está totalmente controlada, menos la planta industrial Azot, en donde quedan todavía bajo tierra, esto es en los sótanos, aproximadamente 800 personas, incluidos rehenes y soldados, y básicamente la ciudad de Lisychansk, en este momento, está siendo asediada desde el suroeste, desde el sur y desde el noroeste. Se espera que en el transcurso de la próxima semana, Lisychansk haya sido totalmente capturada y que aproximadamente unos 3 mil soldados logren escapar de Lisychansk rumbo a Sibersk y de Sibersk rumbo a la siguiente ciudad, que es Artemiosk. Bien, aquí estamos hablando de que en este mapa lo que estamos viendo es en realidad poco avance territorial, pero muy significativo desde el punto de vista del desgaste de la tropa. Aquí estamos hablando de un desgaste de aproximadamente 20 mil tropas que han quedado sitiadas o han escapado en condiciones precarias abandonando equipo. En la siguiente lámina, tenemos el frente occidental, que está centrado en la ciudad de Micolaiv, abajo a la izquierda. Este frente se ha mantenido estático a lo largo del último mes, sin embargo, esto no significa que no haya tenido una actividad militar relevante. Estamos hablando de un cañoneo incesante en la zona naranja y sobre todo un bombardeo también estructurado de una manera muy agresiva sobre la misma ciudad de Nicolaiv y los depósitos militares y cuarteles que se encuentran ahí. Estamos hablando de que no ceja la presión de tal manera que Ucrania no puede rebalancear a sus tropas mandándolas de un frente a otro. En la siguiente lámina, tenemos el total del detalle. Vamos a imaginar que está exagerado en un 25% de lo que reporta Rusia de las pérdidas ucranianas. Ucrania ha perdido 226 aviones, 134 helicópteros, 1.400 dronos, 353 sistemas antiaéreos y el dato más significativo, 3.873 tanques. Ucrania comenzó este conflicto con 4.000 tanques, ha recibido aproximadamente 350 tanques de polacos y de rumanos, por lo tanto estamos ya en lo que se podría llamar el canto del cisne del sistema blindado ruso ucraniano. Lo que tenemos por delante es una continuación de la guerra de desgaste, pero sobre todo una intensificación de la guerra propagandística. Efectivamente Rusia ha atacado gimnasios, escuelas, kinders, primarias, secundarias y universidades. Entonces casi en su totalidad se puede aseverar porque en ese momento estaban funcionando como depósitos de armamento o porque estaban siendo ocupados por soldados ucranianos. Ahora bien, hay que recordar que Donetsk ha sido una ciudad en el oriente de Ucrania que ha sido bombardeada incesantemente durante ocho años, actualmente con una intensidad, con una cadencia de tiro de artillería de aproximadamente 400 obuses diarios en zonas civiles que no tienen ningún punto de contacto con la línea del frente. En otras palabras, lo que tenemos en este momento es un bajo reporte de novedades militares, pero se está poniendo el cimiento para lo que va a ser un otoño muy extremo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la tragedia humana a la que ha empujado Estados Unidos al obligar a Ucrania a seguir defendiéndose bajo condiciones en que la victoria es totalmente imposible para ellos y básicamente han estado en una guerra de repliegue permanente en estos últimos 121 días. Y no vemos salir de este conflicto, Carlos, porque ya lo veíamos en la cumbre de hace unos días y en la actual de la OTAN, en donde han señalado que continuará la ayuda económica y militar para este conflicto. Además, quiero preguntarte, durante esta cumbre de la OTAN en Madrid, España, pues bueno, la organización ha reiterado que Rusia es una amenaza para la OTAN, a lo que este país, Rusia, ha respondido que el bloque ha regresado a los esquemas de seguridad militar de la época de la Guerra Fría. ¿A qué se refieren con esto? Mira, ya desde el 2008 se sentía que la OTAN jamás iba a admitir a Rusia como un socio en el desarrollo, ya sea desde el punto de vista económico, ya sea desde el punto de vista de la delimitación de esferas de influencia militar. Sin embargo, después del golpe de Estado contra Yanukovych en Ucrania en el 2014, la posición de la OTAN se hizo mucho más agresiva y ya actualmente lo declara, básicamente está a un paso previo a llamarlo enemigo abierto, en otras palabras, está a un paso de declararle la guerra. Entonces, obviamente que Rusia tiene que endurecerse. Mira, una reacción inmediata y un resultado inmediato de esto es que la unificación económico-militar de Bielorrusia con Rusia es ya un proceso abierto y hay que entender que eso significa que va a haber emplazamiento de misilería, de cohetería y de armamento nuclear en Bielorrusia apuntando hacia Europa, acortando los famosos tiempos de respuesta de 7 minutos a 3 minutos con la nueva tecnología que implementa Rusia. En otras palabras, el gatillo se hace mucho más sensible a una posible confrontación con un escalamiento imprevisto para ambas partes. Siguiendo con el tema de la OTAN, pues bueno, vemos que Turquía ha dado el visto bueno para que Suecia y Finlandia ingresen a la OTAN y eso sí, ya dijo que si estos países no cumplen con sus compromisos, Ankara activará nuevamente su veto. Vemos que Turquía, pues bueno, reacciona de acuerdo a sus intereses y también al respecto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha señalado que si llegan a entrar a la OTAN y que si este organismo despliega su infraestructura militar a estos países, Rusia tendría que responder de la misma manera. Efectivamente, mira, Erdogan pareciera un cañón suelto en cubierta de la planeación de la OTAN haciendo declaraciones que raspan ambos a OTAN y a Rusia y generando un marco de conflicto inclusive en Siria, donde también Rusia tiene intereses en defender a Bashir al-Assad. Hay que recordar que el imperio turco-otomano desaparecido en la Primera Guerra Mundial fue un imperio que iba desde Irán hasta la costa de Grecia. En otras palabras, es un gran imperio y Erdogan es portador de la memoria histórica de un imperio que no tiene que plegarse a alianzas ni que tiene que ser subordinado de ningún otro país. Básicamente implanta una política autónoma. Eso, obviamente, que en medios en Occidente no queda bien reflejado y simplemente hablan de un Erdogan impredecible. No, Erdogan no es impredecible. Erdogan siempre evoga por los intereses de Turquía. Y Turquía tiene ambiciones históricas, imperiales, sobre buena parte de todo Medio Oriente. E incluso, pues hay que recordar, hubo un sitio a la ciudad de Viena, en Austria, por los turcos, que duró tres meses, fue muy cruento y que los turcos, a su vez, han sido diseñados durante 20 años por la Unión Europea, siendo que la Unión Europea no los quiso admitir jamás pasar de candidatos a miembros plenos de la Unión Europea. Así es, hay que recordar que Turquía efectivamente forma parte de la OTAN, sin embargo, no son integrantes de la Unión Europea. Tenemos un minuto, Carlos, no quiero dejar de preguntarte del fallecimiento del doctor Vladimir Selenko. ¿Quién fue y por qué su nombre fue muy mencionado durante esta época de la pandemia del coronavirus? Muy temprano en el desarrollo de la pandemia, él desarrolló el protocolo que lleva su nombre de Vladimir Selenko, con el plaquenil hidroxicloroquina, acitromicina y zinc, que dio tratamiento a más de 6 mil personas, la mayor parte de ellas de edad avanzada, con un éxito enorme, teniendo únicamente 0.5% de muertes entre sus pacientes, mientras que el promedio general de la población oscilaba entre el 7% y el 15%. Él propuso este protocolo y fue bloqueado y fue calumniado constantemente por los medios. Un deceso lamentable, un doctor valiente como pocos y una memoria que guardamos todos como un ejemplo a seguir. Muchas gracias, Carlos.